Es el personaje que más risa da a muchos, debido a su personalidad carismática y extrovertida. Pero aunque solo ha salido el piloto, también es uno de los personajes que más preguntas ha dejado. Así que hoy contestaré algunas preguntas que dejó Angel Dust. Bienvenidos al canal de Brillo G. Una de las preguntas que todos se hicieron cuando salió el piloto es ¿Angel Dust es hombre o mujer? Y aunque entiendo la confusión de muchos, Angel Dust es anatómicamente un hombre, aunque también es un actor no por. Y una meretriz, o gigolo para hombres, esto debido a su orientación. Sin embargo, siendo el actor no por y meretriz que es, por el precio adecuado acepta dar servicios a mujeres. Otra duda que me enviaron muchos ha sido alrededor de su fan número 1. Y aunque ya he hablado sobre la carta y la almohada en otros videos, esta vez el tema gira en torno al tatuaje del fan número 1. Ya que en él se ve la silueta de Angel Dust dentro de un círculo de prohibido, lo cual puede significar varias cosas. Principalmente debido a que el fan de Angel Dust pareciera tener una fijación por la representación femenina de Angel, ya que en la almohada este está vestido de mujer, o mejor dicho, tiene un cosplay. Además de tener fijación hacia los pies de Angel, como dato curioso les debo mencionar que Angel Dust tiene un conflicto con sus pies de araña. Cosa que en la carta de su fan número 1 este destaca como su mayor atributo, lo que demuestra que ciertamente si es su fan y pareciera darle ánimos en esa carta. Entre otros temas, en torno al fan número 1 aún no se sabe si es un demonio o si es un humano que de alguna forma puede tener contacto con Angel Dust, cosa que convertiría a Angel en un zúcubo al servicio de Valentino. Pero ahora vayamos a la pregunta principal. ¿Cómo es que falleció Angel Dust? Para quienes conozcan mi canal secundario, ya habrán visto su biografía donde solo hay datos canon. Sin embargo, algo que conflictúa a los fans es que hay dos versiones de su muerte. Lo que es canon, al menos hasta la fecha, es que él falleció debido a una sobredosis de Angel Dust, droga la cual le da su nombre en el infierno. Sin embargo, en versiones anteriores, él había fallecido a causa de su hermano, el cual debido a su trabajo en la mafia, él y Angel Dust habían quedado envueltos en una trifulca. Cosa que hizo que Angel falleciera debido a una bala, solo para después fallecer su hermano. Ahora, hablando de la familia de Angel, su madre puede ser la causa por la que él quiere ir al cielo. Debido a que según Bipsy Pop, en palabras de Angel Dust, su madre fue la única persona que en verdad lo amó en vida. Si hablamos un poco más sobre su familia, Angel Dust tiene una hermana llamada Molly, la cual es la melliza de Angel, y se sabe que tienen una buena relación. Su hermano es Aracnes, canónicamente no se sabe si es hermano mayor o menor, sin embargo, él era parte activa de la mafia en vida. Por último está su padre. Se sabe que Angel y su padre no tienen una buena relación, esto debido a la orientación de Angel, y que este no quería pertenecer a los negocios de su familia en vida. Otra duda es sobre cómo Angel Dust en la pelea contra Sir Pentio sacó unas armas. Esto es debido a que él puede invocar armas, pero este tema es de mi canal secundario ya que son datos canon. En fin, la historia de Angel Dust en vida es una historia triste y que me genera muchas dudas, ya que independientemente de su orientación y de cómo su familia tomó todo el tema, se sabe por Bipsy Pop que él ha trabajado en la industria del porno desde joven, esto en vida. Cosa que no sé si hizo por necesidad o por oportunidad, ya que Bipsy Pop no ha hablado mucho de este tema. Hablando sobre la historia de Angel Dust antes del piloto, muchos ya sabrán sobre el cómic precuela de Angel Dust, donde vemos más de su interacción con Valentino, mismo que pueden encontrar narrado en el canal. Sin embargo, se sabe que Angel, a diferencia de los otros personajes, sí logró debutar en el arco de Sofobia de Ángeles y Demonios, aunque sigo investigando sobre los cómics canon, ya que salieron muchos headcanon. Sin embargo, planeo revivir una vieja saga del canal llamada Lo que pudo haber sido, en la cual hablo sobre las primeras versiones de los personajes. En la primera versión de Angel Dust, es bastante interesante, desde que su arco original iba a ser diferente, ya que Cherry Bomb estaba planeada para ser su hija, así como que Baggy iba a ser su pareja, y muchas cosas más. Así que no olviden compartir con fanáticos de Hasbin Hotel en sus redes sociales, darle a like y ver mis demás videos. Dejen en los comentarios si les interesaría saber lo que pudo haber sido Angel Dust. Doy la bienvenida a Laura Contreras, que se unió recientemente al canal, ya que juntos son un gran apoyo. Asimismo, muchas gracias a quienes compartieron en redes sociales. ¡Hasta un próximo video, Goldenes!